La Municipalidad de Patagones informa. Se licitó la obra de ampliación de la sala de espera del hospital Dr. Luis Urizar de Estrueder. El pasado viernes por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, presidió en su despacho el acto licitatorio de la obra de ampliación de la sala de espera del hospital Dr. Luis Urizar de la localidad de Estrueder. Se han presentado varias empresas. Es una obra de ampliación de la sala de espera, con un presupuesto de casi 7.500.000 pesos, donde también hemos incluido baños para las personas con discapacidad y para quienes asisten a la sala de espera expresó el mandatario. Girsu, nuevo envío de material reciclable. Un nuevo envío de material reciclable partió desde el Centro Ambiental Patagónico Girsu, con destino a Mendoza. La carga incluyó 11.300 kilos de plástico PET y plástico soplado. Desde la coordinación del proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos, destacaron de esta manera la colaboración de la comunidad y que se continúa fortaleciendo la iniciativa que llevan adelante los municipios de Patagones y Viedma, junto a la localidad de San Javier, promoviendo la reutilización de los residuos. La Plaza de los Inmigrantes cuenta con juegos nuevos. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, junto al presidente de la Comisión de Fomento del Barrio El Bañado, Raúl Goicochea, visitó la Plaza de los Inmigrantes. Recorrió el lugar para visualizar los juegos infantiles que se colocaron recientemente, hamacas, sube y baja y trepadores. Los mismos fueron instalados en respuesta al pedido de la Comisión de Fomento. Gestión José Luis Sara, Intendente.